¿Qué es la gramínea? En un reconsejo de jardinería como los Carex Comans con ese tono bronce de las hojas y los Carex Morrowee. Luego tenemos el Formium, una planta que viene de Nueva Zelanda y esta en concreto, esta variedad Pink Panther se caracteriza por tener estas hojas matizadas en tonos rosas bien elegantes. Y finalmente vamos a colocar un Miscantus, que esta sí que es una gramínea bien vigorosa, una variedad, la variedad que se llama Le Pache en concreto, que no se pone completamente pajiza en invierno. Llega a tener hojas que perduran durante todo el invierno, adquiriendo un tono bronce muy interesante también. Hecha la selección, hay que distribuirlas y las hemos distribuido en esta zona del jardín en base a su crecimiento. Las más altas como el Miscantus y el Formium en la parte trasera. Luego el espacio para las Libercias y los Liriopes y luego los Carex y finalmente las Festucas. El proceso de plantación, el de siempre. Abrimos el hoyito de plantación y esto es algo que siempre os aconsejo, no escatimar en mejorar el hoyo de plantación incorporando un sustrato de calidad, un sustrato de plantación. Una vez mejorado el hoyo con un poquito de sustrato de plantación incorporamos un poquito de abono, las bolitas azules para que la planta pueda comer y ahí va este Carex Comans variedad bronze por su tono bronce al agujero. Bueno, hechas ya todas las plantaciones, solo nos quedan plantar las Festucas, que lo vamos a hacer en la parte delantera porque son de todas las ramillas las que menos envergadura alcanzan. Bien de sustrato, bien de abono, vamos a dar de comer a nuestras plantitas, que si a mí me gusta comer, ahí aseguro que también. Y ahora ya una a una vamos plantando las Festucas en su hoyo de plantación. Y finalizamos con un buen acolchado de gravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!